Como parte del proyecto Protocolo de Incidencia para la Prevención y Atención de las Violencias Laborales contra las Mujeres Trabajadoras del Mercado Formal en Aguascalientes, se presentaron los resultados de un diagnóstico enfocado en las experiencias de violencia que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral. La iniciativa es liderada por el colectivo RAIZ, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes y la Red de Mujeres Sindicalistas. Según estos diagnósticos, Aguascalientes ocupa el tercer lugar nacional en violencia contra mujeres de 15 años o más en los últimos 12 meses y el quinto en prevalencia a lo largo de la vida, superando la media nacional en ambas categorías. En el ámbito laboral, el Estado es el segundo con mayor incidencia de violencia reciente y el quinto en prevalencia histórica. En cuestión de violencia laboral, el 29.8% de las trabajadoras reportó cargas laborales imposibles de cumplir, mientras que el 50% indicó trabajar horas extras regularmente. Además, un 42.2% labora los fines de semana y un 42% lleva trabajo a casa. En percepción de la violencia, el 60% de las encuestadas teme amenazas, un 40% daño a sus pertenencias y un 20% agresiones sexuales. En relación a salud laboral, el 24.8% considera que su trabajo obstaculiza su atención médica, siendo las principales razones la dificultad para obtener permisos con un 41.7% y los descuentos por ausencia de 35%. En cuanto a la violencia de género, el 26.3% ha enfrentado limitaciones en su desarrollo profesional a favor de hombres, mientras que el 26.9% ha sido humillada por ser mujer. En cuanto a la violencia sexual, un 27.8% ha recibido comentarios sexuales ofensivos y un 16.2% ha sido tocada sin consentimiento. En cuanto a la violencia psicológica, más del 50% reporta sentirse distantes de otras personas o tener menor interés en actividades cotidianas. Además, se realizaron actividades como cartografías corporales y seis grupos focales con 105 participantes, donde se plasmaron las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de estas violencias. Este diagnóstico representa un esfuerzo por visibilizar las problemáticas que enfrentan las 159.521 mujeres trabajadoras en el Estado y busca sentar las bases para la creación de un protocolo integral de prevención y atención a este tipo de violencias. Gracias.